es la conferencia magistral de clausura y está a cargo de la doctora Leticia Cano Aceley, quien será la presidenta del décimo congreso de plantas medicinales en México. Estamos muy contentos y emocionados de esta posibilidad de volver a encontrarnos presencialmente, así que querida Leticia, te escuchamos y muchas gracias por tu participación y por tu papel muy importante en la sociedad latinoamericana de plantas medicinales. Adelante. ¿Me escuchan? Ahora sí, sí, se lo escucha. Ah, es que, ajá, es que me apareció una nota. Bueno, pues solamente decirles que es un gusto para mí poder participar en este noveno congreso latinoamericano de plantas medicinales y el tema que les voy a dar, lo he titulado maestros en el uso de las plantas medicinales, los TENEC de Veracruz, México. Es importante que les comente que como investigadora en el Centro de Investigaciones Tropicales, tengo, manejamos, estoy a cargo de un proyecto sobre la flora medicinal de Veracruz y una de las líneas es documentar las floras medicinales indígenas de nuestro estado principalmente. La que sigue, por favor. Como todos sabemos, y ya entrando en materia por los tiempos también, la diversidad biológica y cultural de México es tan importante que ha logrado y tan variada, tan rica, que ha logrado, se ha logrado el desarrollo de un vasto conocimiento sobre el uso y manejo de las plantas medicinales. Ya fuentes de siglo dieciséis registran en esta riqueza los pódices de la Cruz Badiano, Florentino, el libro de Francisco Hernández, al igual que en otros países de Latinoamérica. Así que Veracruz, como parte de México, de uno de los estados, uno de los treinta y dos estados, está asentados en nuestro territorio, doce etnias, y de las alrededor de sesenta y un etnias que tenemos en México, con un número de ocho mil especies vegetales, novecientas veintiuno de las cuales son medicinales. Los TENEC de Veracruz son uno de estos grupos, de uno de estos pueblos indígenas, con un mínimo acercamiento al estudio de su escolar, y a la que sigue, por favor, a pesar de tener un enorme prestigio como médicos tradicionales, en la medicina tradicional, sin embargo, no ha habido este acercamiento. Estos, los TENEC de Veracruz, porque además es un grupo asentado también en otro estado, San Luis Potosí, y de él se ha trabajado muchísimo más, pero el de Veracruz no. Sin embargo, como grupo poseen una lengua y una cultura muy antigua que se relaciona con la maya. Tiene sus orígenes en las civilizaciones mesoamericanas, desde hace tres mil quinientos años habita la planicie costera de Veracruz, y durante los periodos de conformación cultural de la región hace novecientos años, hace, fue el grupo mayoritario, y quienes sentaron las bases para su desarrollo cultural y social. También participó en la domesticación del maíz, frijol, chile, calabaza. La que sigue, por favor. Así pues, siendo además un grupo tan importante, en este sentido, pues, fue nuestro objetivo contribuir al conocimiento de la cultura médica del mismo, a través de la documentación del uso de las plantas medicinales en esta comunidad de San Francisco, del municipio de Chontla, y mediante investigación bibliográfica, analizar la efectividad de algunas especies medicinales. Así entonces, la región TNEC en México se encuentra ubicada en el norte del estado. Hay esas zonas coloreadas, y como saben, México, pues, es el país de Latinoamérica que se encuentra más al norte. La siguiente, por favor, de aquí, el estudio, el sitio de estudio, que es San Francisco, en el municipio de Chontla, y como pueden ver, nuestro estado es esta franja alargada en la parte este del país que da al Golfo de México. El municipio se encuentra al norte, ahí en esta figura amarilla, y el punto negro es en la comunidad de San Francisco. La que sigue, por favor. ¿Por qué elegimos San Francisco? Porque un asesor de nuestro, el antropólogo Román Güemes, que es estudioso de esa región y originario de ahí también, él nos indicó que era una comunidad prácticamente pura en cuanto al grupo étnico de los TENEC, porque esa región está desde miles de años, ha tenido poblaciones indígenas, Nahuas también, Otomís y otras Totonacas, sin embargo, ellos han permanecido, a pesar de que regionalmente, geográficamente muy cerca, muy han permanecido ahí, y han de algún modo hecho su propia cultura como grupo externo al de San Luis Potosí, que es el mayoritario. Así, San Francisco se encuentra a una altura de doscientos veintitrés metros sobre el nivel del mar, con clima cálido húmedo, con lluvia semerano, temperatura promedio de veinticuatro grados centígrados, zona tropical húmeda, y de selva, de selvas medianas principalmente, aunque en la región también hay altas y sabanas. La que sigue, por favor. Así, ustedes pueden ver aquí a la entrada de del pueblo, de la comunidad, un anuncio que da la bienvenida a las personas que lo visitamos en lengua y en español, y a lo lejos se ve la sierra de Otontepec, tan bella en esa zona, y poco realmente conservada. La que sigue, por favor. Como todos nuestros pueblos latinoamericanos tienen sus fiestas que los caracterizan precisamente como una cultura muy antigua, específica. Así que el carnaval es uno de estas festividades de las más importantes donde se presentan estos personajes llamados mecos, que son pobladores de la, de ahí mismo, que se pintan con tierra, con barro, con otra, de diferentes colores, y se adornan con plantas, y a través de la comunidad caminan y bailan en rituales para eliminar todas las impurezas del ambiente, para eliminar las enfermedades. Aquí, por ejemplo, en la foto de en medio se observa un meco rameando a una persona enferma. Entonces, es como un proceso comunitario de sanación, diría yo, del pueblo, ¿no? Muy interesante porque solo ocurre en esta zona, en esta localidad de San Francisco. Los días de muertos, como saben ustedes, son otro de las festividades sumamente importantes en México. Santolo es este la fiesta, y en esa región, así le llaman, es el 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 nombre en en Tenec, y como todos en México, se va a los cementerios, se llevan las flores de cempasúchil, que que aquí vemos. La que sigue, por favor. Uno de los platillos y la comida es un aspecto fundamental, también parte de esta cultura, que solo aquí se hace y se realiza, es el sacahüil, que como ven, es un tamal gigante, donde, que se prepara con maíz martajado, sazonado con chiles rojos secos, y con carne de cerdo, principalmente, se envuelve en las hojas de plátano, que se semejan, por eso elegí estas diapositivas con este diseño, a la hoja que se observa en la parte de arriba, y se cocen en un horno de leña rústico. La que sigue, por favor. Seguramente ustedes, cuando vengan a Jalapa, tendrán la oportunidad de probarlo. Así entonces, como parte, la de la metodología, la estrategia metodológica que seguimos, que es basada en la etnobotánica, principalmente multidisciplinaria, pues nos acercamos a las autoridades municipales de Chontla, primeramente, para hablar del proyecto, y ellos nos contactaron con personas de la comunidad, también con el maestro Román Güemes, que conoce a mucha gente en esa región, y con ellos pudimos llegar a los tres médicos tradicionales de mayor prestigio, hablándoles de nuestro proyecto, principalmente con fines académicos, estudiantes que han realizado sus tesis, sus investigaciones en esa región, y esa era más que nada la intención, y con el fin también de regresar estos conocimientos en forma de algunos publicaciones, libros, demás. Así entonces se manejó, como ustedes bien saben, a través de entrevistas abiertas, semiestructuradas, recorridos en la zona, colecta, fotografía de plantas, para la identificación botánica, preparación de especímenes de herbario y depósito en los herbarios JAL, de aquí del Instituto de Ecología en Jalapa, y del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social, herbario especializado en plantas medicinales de la Ciudad de México. También con algunas especies seleccionadas, se realizó una investigación bibliográfica, principalmente para aspectos farmacológicos. La que sigue, por favor. Así, algunas, pues, vistas del trabajo realizado, aquí pueden observar a esta estudiante, que es Sonia Castro Guzmán, que realizó su tesis de maestría en este tema específico, a través de, pues, caminatas, colectas, aquí con el médico tradicional, el medio, el señor, le decíamos cariñosamente, don Goyo, que es Gregorio García del Ángel, y aquí, él, con una paciente, mediante observación participativa, también, podíamos documentar el trabajo. La que sigue, por favor. La siguiente. No, la anterior, perdón. La de los resultados. Pues bien, como en los trabajos anteriores, se documentaron un buen, un gran número de especies, 97, que pertenecen a 53 familias botánicas y 84 géneros. 75% nativas de México o América tropical, un buen número, una buena proporción, 50% tienen asociado un nombre indígena, lo cual da indicación de su uso y con, a lo largo de muchísimos años, y las hierbas fueron las más abundantes, 50% seguidas de arbustos, árboles y de jucos. La que sigue, por favor. Esto es muy común, generalmente, en este tipo de trabajos. Los médicos tradicionales, como pueden ver, la, la, he omitido sus nombres, este, pero ellos son la abuela Nina, que es la señora que está en el centro, la más grande, ella partera de, 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 con su especialidad de la medicina tradicional, y, eh, que aportó el 25% de estas 97 especies. El, 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 don Coyo, que es el sobador, también otra especialidad de la medicina tradicional, el 21, y el hierbero, que es, eh, don Berna, Bernabé del Ángel, eh, también el más joven, alrededor de cuarenta y tantos, cuarenta y cuatro años tenía entonces, y el vero, el, el cincuenta y cuatro por ciento. Una, un gran acervo de, de conocimiento en este campo. La que sigue, por favor. Así entonces, eh, aspectos que son comunes y se repiten de alguna manera en nuestros trabajos, al menos en México, son las hojas, las que más se usan, luego las ramas, las raíces, eh, los flores, látex, las flores, cortezas, tallos y plantas completas, en menor proporción, eh, estos últimos. Es la infusión con más del cincuenta por ciento de, de las indicaciones que daban, las formas de uso más común, y también otro, otro muy utilizado en esta región son los baños, eh, lavados y enjuagues, pero los baños relajantes principalmente las, y las, el cataplasmas y lo que denominan, lo que denominaron los médicos tradicionales como ramear, cotear, sobar y masticar. Es otro proceso, eh, de reindicación de forma de uso un tanto externa, excepto el de masticar, aunque siempre decían que había que escupir el material masticado. La que sigue, por favor. Así, eh, en cuanto a este análisis, eh, sencillo, pero de, que nos da buena información sobre las enfermedades que ocurren más, eh, en esta zona, las plantas medicinales, eh, más, eh, el mayor número de plantas utilizadas eran para enfermedades de la mujer. No solo abonaba a esta información la partera, sino también los otros médicos, eh, daban, eh, eh, información de, eh, plantas que utilizaban en, en estos casos, a veces en baños postparto y demás. Y, eh, en segundo lugar, especies utilizadas para varios dolores, lo cual, eh, pues, es común, ¿no? Eh, que haya necesidad, dolor de cabeza, dolor de estómago, siempre hay dolores, ¿no? Un golpe te da dolor de más. Entonces, ese del otro, y el, y también en el caso de afecciones de la piel, boca y ojos. El que seguía, por cierto, son enfermedades de filiación o síndromes, como les llamamos, de filiación cultural. Muy interesante porque, eh, eh, un buen número de especies fueron, eh, descritas, eh, para esta, eh, para este grupo de afecciones. La que sigue, por favor. Así entonces, por parte de, eh, nuestro médico y herbero generalista, digámoslo como el médico general de la medicina alopática, él fue el que más, eh, digamos, tuvo un mayor, eh, espectro en cuanto a diversidad de plantas utilizadas y padecimientos. Cincuenta y tres especies reportadas por él, con, contra cuarenta y dos padecimientos. Y las afecciones que más atendía fueran infecciones intestinales, urinarias, respiratorias y de la piel, así como para el dolor de cabeza y la fiebre. También reportaba, eh, que mucha de su, de, de la demanda que tenía de la población era para atender síndromes de filiación cultural, como el mal aire y el spam. ¿A qué sigue, por favor? De parte de la abuela Nina, un personaje súper lindo, interesante, amable, afable, siempre con su cafecito ahí para invitarnos. Ella, eh, que además de ser una partera, eh, ella producía comales, comales de barro que los hacía para vender y tener un pequeño ingreso, eh, muy interesante, generalmente se dedican a actividades domésticas, pero cultiva sus plantas medicinales alrededor, en su jardín, en su traspatio, cerca de las milpas, porque ya con su edad, decía, ella no podía andar recorriendo, eh, eh, mucha distancia para encontrarlas. Así, ella nos ha, pudo, eh, darnos, aportar información para veinticuatro especies y siete padecimientos. Se restringe aquí el número de padecimientos que principalmente, eh, ella atiende, como la inflamación, dolor de vientre y relajación postparto. Eh, aquí plantas como la barquilla, la travescantia espatacea, el llantén, la cola de caballo, y la sábila, conocida por todos, no es originaria, y el moguite, que es una planta, la justicia es pisígera, muy, muy apreciada en esta región. Una planta que todos conocen, todos tienen que ver con ella, se preparan sus pes, es relajante, y sus baños sobre todo. Y el árnica, que no es la árnica europea, sino la guedelia trilobata de esta región, también con efectos muy similares a la europea. La que sigue, por favor. Don Goyo, que es el señor Gregorio García, nos, nos, eh, dio información para veintiún especies, treinta y un padecimientos, y las afecciones atendidas, principalmente torceduras, tenían que ver con su especialidad de sobador, con tracturas y dolores musculares y otros. Los, eh, también él nos, nos, eh, decía que una buena demanda de sus pacientes eran, eh, para síndromes de filiación cultural, como el mailaire y el tlazol. La que sigue, por favor. La abuela Nina, igual, podía atender para diferentes malestares, y un, una de las afecciones de estos, llamados síndromes de filiación, era la maldad que ella nos comentaba que atendía en estos casos. Ahora, ¿cuál fue el aporte de la, a la herbolaria veracruzana? Fueron ocho especies nuevas que, en base al inventario no botánico publicado ya hace algunos años de la flora medicinal de Veracruz, del cual soy, eh, coautora con otros compañeros, eh, el, eh, se ha, eh, y encontrado que estas especies fueron nuevas y nuevos, eh, y, claro, los padecimientos, para los padecimientos, pues también era importante. La enredera cordifolia, cuyo nombre indígena es Tulum, para torceduras. Eh, la caparia baduca, cuyo nombre indígena es Amalte, para el sentimiento de la recién parida, cuando hay una discusión con su pareja. Fíjense que entre los Tenex, las afecciones que tienen un aspecto emocional, son muy importantes y deben ser muy, y, y, y la, las atienden mucho los médicos tradicionales. Esto es fundamental. La que sigue, por favor. Además, no solo se emplean solas a veces, acompañadas, como bien lo sabemos, de otras plantas, y en, en baños principalmente. Esta especie que de, que, eh, esta especie que es el hirio blanco, muy interesante, porque solo ahí encontramos este uso de, que es para la hinchazón de pie en falciaduras, y yo lo pude, yo lo pude, eh, comprobar, porque me falcié en una ocasión, cuando íbamos a ver a la abuela Nina, y ella, eh, iba muy adolorida, se me estaba empezando a inflamar del pie, y ella, en, se fue a su traspatio, cortó una hoja, la estrujó, y aunque aquí la recomiendan asada, ella así solamente estrujada, me la restregó en el pie, en la parte dolida, y me la amarró. La verdad, me ayudó muchísimo, porque pude regresar a la casa, que pensé que ya no iba a poder, donde nos quedábamos, y sin problema al siguiente día, para continuar nuestras caminatas. Otra especie, la cum manfreda barachistakis, que es una especie bastante, eh, poco frecuente, no la hemos encontrado en otro lado, eh, también la usa la abuela Nina, para cortar, para cortar hemorragias vaginales, cuando son muy fuertes. También, eh, en el caso de la manzoa y menoa, que es esta planta, que no pudimos, eh, encontrar con flor, el ajo de monte, cuyo olor es exactamente igual al del ajo, que conocemos, seguramente tiene esos compuestos azufrados del ajo, eh, volátiles. La que sigue, por favor. La micania escández, llamada bigote del señor, que la usan mucho también los mecos, para adornarse en su fiesta, que de la que les hablaba, en carnaval, se usa para sobar, la ceña, atomaria, que esta le llaman chipal y tot, muy interesante, porque hasta ahorita, que de todos los registros que tenemos de la flora de Veracruz, solamente este, la, eh, indican para las paperas, y fue don Goyo, este señor, don Gregorio, quien nos lo dijo, muy interesante, eh, en esta región. También, eh, la triunfeta, eh, afinidad simetrilova, es la malva, que le llaman ahí, y también la utilizan para el maíz de oriente. La que sigue, por favor. Voy a hablarles, eh, de estos síndromes de filiación cultural, porque tienen que ver mucho con la visión, y la que tiene este pueblo. Eh, fueron cuatro los reportados por ellos. Uno es el espanto susto, que también se observa en otras regiones de México, y seguramente de, de, de nuestros países. Es como ellos lo describen, cuando una persona tiene un sobresalto fuerte e inesperado, y se lleva una gran impresión, pierde el apetito, se ve desganado, y cuando duerme, brinca involuntariamente. La que sigue, por favor. Eh, aquí indican, para atender esta afección, la ribina humilis, que le llaman chilacuaco, o ta, ixicam, en esta región, se prepara en té, y es tomada, así como baños con plantas relajantes, como ven, aquí tenemos el moguite, de nuevo, la hierba del zorrillo, opasan, la petiberia alacia, aliacia, aliace, perdón. La que sigue, por favor. Por favor. Mal aire es otra de estas síndromes de filiación cultural, que se adquiere cuando individuos atrapan ciertas emanaciones negativas, presentes en lugares como cementerios, cuevas, cerros, etcétera. Aquí realizan limpias que consisten en ramear a las personas con la hierba del clasol, que es el osimum, es un osimum y cramptum, el de la zona, de acuerdo al hierbero, pero también indican una especie que no pudimos identificar, una ipis, que le llaman tizancuet, según el sobador. La maldad es otra de los síndromes, cuando un individuo está intranquilo y no se puede dormir, se dice también que las personas se secan. Para esto recomiendan los baños con hierbas relajantes, igual el moguite de nuevo, la hierba del zorrillo, también la petiberia, el ajo de monte, esa que vimos antes, la mansoa y menoa, y corteza del palo de brujo. Muy interesante, atrás de la casa de la abuela Nina había uno de estos árboles, y si los ven, si lo ven, realmente es el que está a la derecha, parece una sombra de un brujo con sus uñas crecidas, parece con una cola, o sea, si da la impresión de una persona así, la que sigue, por favor, de un personaje de este tipo. El clasol, que es una otra de las afecciones de esta región, ocurre cuando los niños lloran mucho, dicen, tiene diarrea verde, mala digestión, y la leche se coagula en su estómago. Esto causado por captar discusiones, sufrimiento y muerte, así es como lo definen realmente. Recomiendan para esto, ramear con albahaca, la simon basilicum, que conocemos, común, europea, la hierba del clasol, el osimonicrantum, también se indica el té de estafiate, quinimwich, la artemisia ludoviciana, de aquí, de esta región, haciendo la recomendación de no tomar muchos días, porque es tóxico. es importante cómo la gente ya ha podido experimentar, los médicos saben perfectamente lo que se tiene que hacer. Por eso no es bueno tampoco tomar cualquier planta que le recomienda a cualquier persona. Siempre es importante ir con el médico tradicional, la persona de prestigio que conocemos. La que sigue, por favor. Así entonces, nos dimos a la tarea de buscar acciones, las acciones farmacológicas confirmadas, y los principios activos aislados de algunas de las especies que se mencionaron arriba, y que podrían explicar la efectividad de sus aplicaciones por los médicos tradicionales. ¿La que sigue? Justicia espisígera, moguite, una planta que cuando me metí a investigar, me impresionó la cantidad de información que había sobre ella. Hay que estudiarla, y aquí los botánicos, como Alina, como mi compañero, el doctor Miguel Cházaro, o Sergio Avendaño, es bien importante, porque pareciera una especie diferente a la vista, no morfológicamente, su color y demás. Entonces, es bien importante, sin embargo, las acciones que se han encontrado, son una actividad antidepresiva, antidepresiva, inmunostimulante, inmunomoduladora, antiinflamatoria y analgésica, y también anticancerígenas, se han detectado contra células de cáncer de seno, y cervical, y anticonvulsionante. De la canferitrina, un glicócido del flavonoide de canferol, componente mayoritario aislado de esta planta, se han confirmado también las actividades antimicrobiana, antioxidante y antiinflamatoria, además de la antidepresiva y anticonvulsionante. La que sigue, por favor. En el caso de la petiberia, aliasse, también, de acuerdo con el, un review de Diandra et al, de colaboradores, esta planta es una fuente potencial para el tratamiento de diferentes desórdenes del sistema nervioso central, como la ansiedad, la depresión, el dolor, la epilepsia, y alteraciones de la memoria. También se ha podido confirmar una fuerte actividad antioxidante, y antiinflamatoria en parte por la presencia de disulfuro, de divencilo, trisulfuro, de divencilpinitol, cumarina, mircetina, flavonoides, glutamil, S-vencilcisteína, y petiberinas A y B. La que sigue, por favor. Buscando en la bibliografía, las petiberinas parece que tienen cierta acción tóxica, sin embargo, en esta planta se encuentran muy pequeñas concentraciones. El ocimum basilicum lalbaca, pues seguramente ya han dado trabajos también sobre esta, pues se ha demostrado su efecto ansiolítico y sedante en el aceite esencial y el abstracto hidroalcohólico, debido a los componentes fenólicos presentes. El eugenol como componente mayoritario del aceite esencial, es también analgésico, anestésico, antiinflamatorio y antioxidante. Y el ácido rosmarínico, pues también tiene una fuerte actividad antioxidante. Esto, todo esto da una indicación de que los cuatro, por un lado, la información de los médicos tradicionales, dan una indicación que los cuatro síndromes de filiación cultural tratados por ellos, están asociados a alteraciones de las emociones relacionadas con el sistema nervioso central. Y de algún modo, estos efectos farmacológicos confirmados, pues, si no, totalmente confirman la efectividad de la planta, si le dan una explicación y congruente con el efecto producido. La que sigue, por favor. Mucha información se logró obtener de este trabajo. Aquí no les presento toda. Hay análisis muy interesantes. Y algo que no quería dejar de tocar, porque sé que mi tiempo seguramente ya está encima, era la difusión y transmisión del conocimiento herbolario en la comunidad. Esto es muy, muy importante. Cuando hablamos con los médicos tradicionales, y se les preguntó de dónde, quién habían aprendido, lo que sabían, los tres dijeron que habían tenido antecedentes de una abuela, abuelo, que fueron herbolarios que curaron. Y, por otro lado, también decían, por ejemplo, la abuela Nina y don Goyo, que era el sobador, uno de los más grandes, que ellos llegó un momento en que supieron que tenían que curar y que empezaron a trabajar para tal y que fueron concentrándose en el aprendizaje. Bueno, con mis palabras, pero así nos lo explicaban. En el caso del médico joven, va alrededor de 47 años, que es este Berna, Bernabé, el señor Bernabé, él dijo igual, y de hecho él tenía una conexión, un parentesco familiar con la abuela Nina, pero que él en algún momento le llegó esa, pues yo no sé, indicación, luz de que tenía que curar porque lo sabía hacer y que empezó a tomar algunos talleres siendo un hombre integral, que además es un músico, toca el violín y toca sones y canta sones jarochos. Entonces, él se fue y hizo talleres y aprendió extra información de la que tenían, pero realmente sus plantas son casi todas de la región. Perdón, Leticia, perdón, te quedan dos minutos. Disculpa la interrupción. Gracias, María Elena. Estoy por terminar, sí. Entonces, de las siete plantas medicinales mencionadas por los tres médicos, se realizó una encuesta al diez por ciento de la población por rango de edades y que observamos que estos rangos de personas mayores podían contestar toda, la información era sencilla, conocen estas plantas, no las conocen, las usan, ¿para qué? Y el cincuenta, cincuenta y siete por ciento dieron respuestas del cuestionario, mientras que los grupos de menor rango de edad solamente el dieciocho y dieciséis. Las personas encuestadas contestaron en su mayoría que aprendieron de los abuelos, estas era la población y era el diez por ciento de la población de la comunidad que tenía un alrededor de mil quinientas personas y seguido por los padres y en menor grado por los médicos tradicionales. O sea, los médicos tradicionales no están aprendiendo prácticamente. Aquí les pongo unas publicaciones que han salido de este trabajo, un libro donde entra un capítulo sobre Veracruz, otro libro de las plantas utilizadas para afecciones de la mujer, donde la abuela Nina es autora del mismo, coautora, autora principal, la ponemos separada, y un artículo en polibotánica que recién salió en este año, en junio, para que con más, mucho más amplio y más técnico, más información. ¿A qué sigue, por favor? Y ya creo que es la última. Solamente para agradecer a todos los estudiantes, personas que colaboran en este equipo y algunos de ellos pues ya son egresados de la maestría, el doctorado, otros están trabajando, Sonia, la joven que está aquí, en la foto principal, ella fue una de las estudiantes que hizo el estudio más fuerte en esta región. La siguiente, por favor. Y con esto, pues agradezco mucho, no solo a ellos, a los médicos tradicionales, la comunidad, a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leticia, por esta excelente conferencia en la cual en verdad se muestra el uso magistral de las plantas medicinales de los TNIC de Veracruz en México. Bueno, estamos pues ya al final de este evento que nos ha convocado en torno a nuestro tema de interés, al tema que nos apasiona las plantas medicinales y quisiera dar la palabra al doctor José Luis Martínez, secretario general permanente de la Sociedad Latinoamericana de Plantas Medicinales para que se inicie el evento de clausura. Gracias, María Elena. Bueno, vamos a dar comienzo a la parte final. Ya hemos recorrido tres días de exitosas presentaciones, de interesantes conferencias y quiero primero que nada saludar a quienes nos acompañan hoy, esta tarde, la doctora Zulay Niño, decana de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad Regional Amazónica Ayquiam, a la magíster Karina Marín, decana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de la Universidad Técnica de Cotopaxi, y la magíster Galia Rivas, jefa de comunicaciones y mercadeo de la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación Cedia. En primer lugar, quiero dejar de la Universidad de Ciencias Agropecuarias